Y nosotros seguimos paseando por nuestra ciudad. Seguimos con nuestros capítulos de Melilla a través del automóvil. Y en esta ocasión vamos a dejar ya los concesionarios porque vamos a hablar de garajes. Para lo cual Miguel Ángel, muy buenas de nuevo. Hola, buenos días. Es la persona idónea y el que nos va realmente a hacer esa historia y un poco a recordar para aquellos que... Hemos hablado de los concesionarios, esos coches pues había que guardarlos en algún sitio. Efectivamente. Y entonces vamos a ver los garajes desde el principio del siglo XX. Vamos a hacer este recorrido para conocer más los garajes. Algunos de ellos en donde estaban ubicados, pero Miguel Ángel hoy nos ha traído otro vehículo en el que quiero que nos hables de él. Me encanta también, es súper cuco. Bueno, yo te hablo del vehículo y he traído este vehículo porque uno de los garajes que vamos a visitar albergaba o pasaba la noche allí este coche con el primer propietario. Entonces, mira, primero la historia del coche. El coche es un Panar modelo PL17 motor Tigre y según el Club Panar España es el único que hay en España con matrícula nacional y modelo Tigre. Del PL17 hay más, pero el PL17 Tigre y tengo eso del Club Panar donde me lo indican. Decirte que este coche lo compró, o sea, lo trajo a Melilla, Manuel Campos, que es un concesionario que vimos en la calle Serrallo y el primer propietario era un señor muy cuidadoso, muy cuidadoso, daba gusto verlo, el hombre siempre con los zapatos bien limpios, todo esto, y por eso cuidaba tanto sus coches y lo encerraba en el garaje de Pinori, que entonces era escaña. Efectivamente. Posteriormente, este señor se lo vendió a nuestro amigo José Nieto Egea, uno de los coautores del libro, con Federico Navaja, José Hernández y a Vicente Rincón y este hombre lo tuvo un tiempo y ya yo no paraba de decirle Pepe, me lo tienes que vender hasta que se hartó de mi pesadez y me lo vendió. Y entonces, yo desde entonces lo conservo peor que los dos primeros propietarios que eran más manitas que yo y más cuidadosos, pero vamos, está en esta original que verás que hay alguna cosa en tapicería que es que después de 60 años, porque es de 1962. Sí. Panar ha sido siempre una marca muy innovadora, hay diferencia de criterio, unos dicen que el primer coche lo construyó Ben, otros dicen que el primer coche lo construyó Panar a finales de los años 1800 y tiene un coche complicado de mecánica porque es muy rara, tiene pocas cilindradas pero el motor en vez de árbol de leva lleva un árbol de torsión con lo cual le permite coger revoluciones muy rápido y anda más a base de revoluciones que a base de potencia. El coche como currales, se le ha currado, el coche participamos en 2009 en un rally que organizamos desde aquí de Melilla, era rally al desierto sin agua porque sin agua es porque era para coches sin radiador y quedan coches refrigerados por aire. Bueno, pues si quieren nos vamos y ya te enseño los detalles interiores que también es muy curioso el interior. Pues luego vamos a hablar mientras vamos ya a esa primera parada que hacemos a uno de los lugares donde, bueno, de esos garajes que hubo en nuestra ciudad, pues vamos al primero de ellos. Mira, esto es una cosa que en los años 60 se usaba mucho porque los asientos eran o de sky o panas y entonces se te pegaba el culo pegado y eso era una de las cosas que era muy normal. La tienda de puestos te lo vendían pero algunos eran de bolitas de esos como que te daban masajes y este concretamente verás tú que es una pieza que es una obra de arte la obra de Nicaragua que este fue un regalo que me hizo mi hermana Alicia todo esto hecho a mano y verás que por detrás pues respira con lo cual te hay una transpiración que te permite ir más fresquito. ya en marcha estamos de camino y bueno no puede faltar el que nos expliques de este cuadro de mando que tienes aquí súper súper original bueno te empiezo por ejemplo el volante verás que hay un avión y los aviones aquellos panas que eran aviones de caza franceses y siempre ha tenido como una tecnología aerodinámica esto verás tú que este cuadro no es normal con estas disalidas y bueno con algunos mandos de luz intermitente el cambio que como te dije también hace la clásica H segunda tercera cuarta como todos los coches otro tipo de mando el aire aquí verás que un cuenta de evoluciones que en la época de los años 60 quitando el coche que era muy muy deportivo esto no se conocía y verás tú que coge revoluciones rápido que estoy hablando que tiene 60 años mira y te pone a 5.000 vueltas rápido y es por el sistema de que en vez de un árbol de ley llevan árbol de torsión bueno su radio y después ya parece ser que en aquella época ya robaban radio porque aquí tenemos su radio el secreto una philly que esta es de lámpara y vamos a tardar mucho en que empiece a funcionar y después tiene aquí para la documentación ah muy bien y aquí otro más pequeñito pues para llevar siempre el trapito para limpiarlo lo que sea cosa que no usamos nosotros y después y después saco la banda de la señora que era el espejo de cortesía para poder pintarte los labios y fíjate tú que es simple que es una barrita de plástico que corre aquí bueno hemos llegado por lo tanto Miguel Ángel a precisamente a esta primera parada en donde nos vas a explicar que era este local que ahora mismo bueno ahora los melillenses lo estamos viendo que no hay nada está totalmente cercado pero ¿qué es lo que había antes aquí? pues este solar tan grande esto fue garaje España pero antes de garaje España fue un centro comercial hispano marroquí la primera piedra la puso Alfonso XIII con motivo de un viaje que estuvo en Melilla una semana y la primera piedra la puso en 1912 y se acabó el garaje en 1913 y rectifico no como garaje sino como un centro de exposiciones comerciales hispano marroquí donde el comerciante de Melilla exponía los productos que podían interesar al cliente marroquí y el cliente marroquí también traía el producto que podía interesar al comerciante de Melilla y así estuvo durante bastantes años hasta que se convirtió en un convento de religiosas convento y colegio y también después también hubo una iglesia que no sé si tú te acordarás que en la torre había un reloj por eso le dicen la casa del reloj así coloquialmente en Melilla siempre hemos llamado oye la casa del reloj y o sea estuvo aquí la iglesia de Santa María Micaela posteriormente en la última fase lo que yo me acuerdo es que aquí en la esquina estaba Autorrecambio Melilla que era de don Carlos Rivas que después hizo barco y costa de esta un hombre también muy emprendedor y a la derecha pues la entrada que es donde estaba la puerta esa de hierro esa era la entrada al garaje España y recientemente pues eso como era un edificio muy viejo y no había tenido mantenimiento continuo pues hubo que derrumbarlo ya por ruinas y es lo que tenemos ahora el solado bueno pues esta es una de nuestras primeras paradas ya conocemos uno de los lugares donde habitualmente muchos melilleses pues guardaban aquí sus coches y ahora Miguel seguimos vamos a seguir la ruta venga vamos con la ruta bueno pues hemos acercado precisamente frente al teatro cine pero yo y vamos con Miguel Ángel a desvelar el por qué nos hemos venido precisamente frente al cine pero yo estamos en la calle por la vieja muchos de ustedes aquellos que a lo mejor más mayores que no estén aquí en Melilla y recordarán la calle y los que viven aquí bueno pues saben realmente en donde nos encontramos Miguel Ángel ¿por qué al final nos hemos venido aquí? pues mira el empresario Manuel Perelló encarga entre 1926 y 1928 quería crear un garaje en este solar pero además un garaje con la última tecnología pero a nivel mundial yo creo que ha sido la obra más importante que se ha hecho en Melilla con respecto a lo que es garaje entonces se acaba en 1928 como podemos ver allí arriba y y este hombre pues trae casi toda la ingeniería de Estados Unidos y iba a acostar de varias plantas con ascensor y luego unos carritos horizontales que una vez que el coche estaba en la planta adecuada lo iba a llevar a su sitio hoy en día lo hacen con informática que deja el coche y te lo ponen en eso bueno pero en esa época pues lo iban a hacer con lo que había que también era lo último lo último bien entonces hasta incluso tienen que llegar a traer una viga enorme de Estados Unidos que se trajo en un barco consignado por Casa Salama que tenía consignaciones de barco y era una viga con unas dimensiones especiales y necesitaba un transporte especial y todo era como para que el espacio interior fuera lo más diáfano posible que no hubiera piedades por medio que podía y entonces cuando él tenía esa idea se iba a llamar este garaje Alfonso XIII pero en 1945 decide que lo va a convertir en Teatro Cine Perelló que es lo que tenemos actualmente y ya en vez de Garaje Alfonso XIII es Teatro Cine Perelló con su propio nombre como es normal y realmente esa es la historia bueno y por el Cine Perelló hemos pasado todo cuando estaba Butaca cuando estaba Gallinero y me acuerdo que el acomodador de Gallinero se llamaba Jarrillo y era un hombre muy conocido en Melilla y que no ha regañado a todos los chiquillos a todos los pequeños por hacer ruido o gambernear un poquito ¿sabes? y ese es el secreto de lo que era Garaje Alfonso XIII a Teatro Cine Perelló y ahora nos vamos a ir a otro garaje que era Teatro era Teatro Teatro Zorrilla y pasa a convertirse en Garaje Garaje Bernabéu lo contrario a lo de aquí para que veas las casualidades de la vida bueno pues nos montamos entonces y vamos a ese sitio y vamos a ver al antiguo Teatro Zorrilla hoy en día Garaje Bernabéu eso es Garaje Escaño Escaño perdón Escaño y después Pinóri que ya te contaré por qué pasa de Escaño a Pinóri a base de mucho esfuerzo y trabajo del señor del señor Pinóri pues vamos a ir yo soy hijo del propietario inicial de Garaje Escaño pero es cierto que Garaje Escaño como tal se le compró a Rafael Escaño otro empresario de Melilla muy conocido en la época que tenía también tiendas en la avenida Juan Carlos I Rey muy conocido como Escaño también nosotros realmente o mi familia o mi padre en aquel entonces no tenían ninguna relación familiar pero por respeto a él y porque le tenía en gran estima le siguió manteniendo su apellido que era Escaño pero desde el año 1963 mi padre como decía se hizo cargo de la empresa y hasta el día de hoy que nosotros somos los herederos personas de ya bastante edad aún paran por aquí en la puerta y me preguntan que si esto era el teatro Zorrilla efectivamente esto fue el teatro Zorrilla en su tiempo de hecho cuando llueve en la fachada al fondo todavía se ve teatro Zorrilla aquí se se hacía infinidad de cosas por lo visto veladas de boxeo teatro en fin a partir me parece que era 1950 o 50 y pico Rafael Escaño lo transformó en eso en estancia de garajes y en los aledaños había también talleres de mecánica talleres de electricidad todo relacionado con el automóvil y bueno cuando mi padre se hizo cargo de la empresa pues siguió manteniendo lo mismo pero bueno evidentemente con el paso de los años y en demanda de lo que el público iba pidiendo pues así fue transformándose el negocio esto en principio era únicamente estancia de garaje y tenía unos surtidores en la puerta que era únicamente para el servicio de los que guardaban sus coches aquí había solo un surtidor en la salida hay que tener en cuenta que antes quien tenía un coche y un coche de alta gama y lo guardaba era una persona de cierto nivel social alto entonces bueno por aquí han pasado me contaba mi padre todo tipo de personalidades de alcaldes y tal no sabría ahora darte nombres pero sí es cierto que yo de chiquitito recuerdo que bueno venía con su era con su chofer incluso en aquella época estaba por lo visto era muy normal tener chofer y lo que sí que se me ha olvidado comentar que era importante nosotros además de estancia de garaje cuando todos los coches salían por la mañana porque estos eran usuarios no para guardar el coche temporalmente salían y guardaban los coches a diario hay una zona de unos 500 metros cuadrados que se dedicaba al lavadero de coche pintado debajo y tal y esta empresa fue muy famosa por eso porque desde por la mañana muy temprano a las 8 de la mañana había colas de coche ya para este menester eso ha permitido que también nosotros aunque no hemos encontrado me refiero a la generación de mi hermano y la mía que no hemos encontrado el trabajo hecho porque mi padre luchó para que esto estuviera como está y encima hemos tenido la suerte de que esto ha ido siendo un paso muy importante lo que ha sido una mejoría para la gasolinera sobre todo y en general pues para todos somos de los pocos digamos servicios de automóvil que están integrados dentro de la ciudad y que no están en la periferia y eso parece que no pero bueno es cómodo para el cliente bueno pues nos hemos encontrado ya en esta rotonda que es la rotonda del tesorillo Plaza Martín de Córdoba que le llama esto efectivamente y estamos ya concretamente en el garage de Nadeu pero el señor Bernabéu no empieza aquí sino que en los años 20 el señor Bernabéu toma relación con el tema de garajes porque arrienda a don Juan Castelló que era un famoso notario de Melilla y propietario del garaje que estaba ya te digo en los años 20 en lo que hoy en día el Banco de España fíjate que es a lo que yo te refiero que en el año 7 y 8 cuando el Sache de Reina Vitoria pues empiezan a hacer nuevos proyectos entonces el señor Bernabéu está hasta el año 1933 como hemos dicho arrendándole al señor Juan Castelló el notario y en 1933 decide hacer el garaje el garaje establecimientos y vivienda también y entonces el garaje es una cuesta muy pendiente que nos valía para cuando los coches tenían poca batería también lanzarlo para abajo y que te arrancara aquí pues se llevaba lo que era lo normal en aquella época lavado engrase y lo que era la misma guardería la misma guarda y también hizo como unos pequeños box de madera unos boxes de madera y que lo alquilaba él por ejemplo a electricidad que la llevaba el señor Tellez chapa mecánica y y y este señor Tellez de electricidad era un hombre muy apreciado tanto por la fábrica salsa de beige y nuestra fábrica de gaseosa en Cabo Noval porque como los camiones eran tan tan viejos y tan antiguos casi todas las mañanas no arrancaban casi casi ninguna mañana arrancaban y había que acudir al señor Tellez oiga don Eduardo por favor vengase usted y se traía su batería de refuerzo y su conocimiento y arrancaban y ya una vez que se arrancaba el camión se paraban todos los días y esta y esta esta familia el señor Benavé porque después tuvo este hijo Fausto que también tuvo la gasolinera a mediados de 1970 es cuando deciden venderlo y ya la ciudad el primer garaje que hizo mi padre en Melilla no era propiedad de mi padre era de un notario que hubo en Melilla que se llamaba don Juan Castelló Requena detrás del banco de España tenía ahí un chambao con un con techo de chapa y todo eso que tenía una cantidad de revueltas tremendas para poder entrar que era un garaje de carro y entonces don Juan Castelló Requena se lo cedió a mi padre para que lo explotara como garaje mi padre llegó a Melilla después de recorrer el medio mundo en América y en Europa llegó a Melilla sobre el año 26 mi padre tenía una tradición de familia de fabricación de aguardientes anises y todo eso ya se fijó en el tesorillo que empezaba a resurgir con el terreno este de aquí en la margen derecha del río y le gustó para fundar el garaje el garaje lo fundó pues yo tenía cuatro años cuando ya estaba todo terminado o sea en el 36 y el garaje fue en aquella época un bombazo en Melilla porque el riesgo era tremendo la inversión era muy grande porque es un garaje que tiene más de mil metros cuadrados con unas aulas en diáfano totalmente solamente una columna en el centro y y unas aulas en el fondo con unos basculantes que se abrían para ciertos clientes que querían tener una independencia con sus coches había muchos servicios dentro del garaje estaba el servicio de pintura que lo tenía un tal monedero me acuerdo estaba el servicio de electricidad que era Eduardo Tellez también estaba el servicio de mecánicos que era Rafael Hidalgo Galo y su yerno que fue después Ramón Rodríguez Andréu todo eso además tenía dos elevadores que cada uno levantaba mil quinientos kilos estaba muy completo el garaje en la guerra civil cuando venían los republicanos a bombardear iban en busca del cargadero del mineral porque era para los nacionales era un ingreso grande el cargadero de milio y venían a bombardear que por cierto no acertaron ni una bomba al cargadero todos los operarios del garaje e inclusive gente de fuera venían a refugiarse porque mi padre entonces como tenía fábrica de licores y eso recibía muchos sacos de estos blancos de azúcar y entonces mi padre lo tenía apilados todos hasta llegar al techo los coches que entran en el garaje todos chocaban con la esquina de las puertas y entonces mi padre dice pues la única forma de que no choque es poner dos pilotes de piedra de granito que existen que están ahí y si chocan se fatiren ellos pero no me tomean el garaje ese garaje tenía una capacidad para cien vehículos entre los clientes que había había don Emilio Sánchez Ferrer que era el farmacéutico municipal entonces otro cliente era don Modesto Sotera que era médico también Ben Yelou había en los coches americanos el Packard el Packard era un coche maravilloso el Plymouth otro el de Soto otro el Krilller otro predominaban los coches americanos más que los europeos terminamos entonces de aquí pero nos vamos a ir a otro lugar donde también aparte de los garajes que hemos visitado hubieron también otros garajes por lo menos no han tenido la importancia de los que hemos visto pero si también lo tenían entonces cuando tú quieras pues vamos a verlo venga pues vamos entonces a verlo Bueno hemos dejado ya el garaje Bernabéu y nos venimos ya a este punto que es casi ya el punto y final pero tenemos que decir y vamos a hablar más que nada un poco vamos a recordar algunos otros garajes que hubo en Melilla efectivamente vamos a dar vamos a dar un repasito ligero mira el primer anuncio que figura en prensa de un garaje aparece en la revista norteafricano en 1917 y el garaje se ponía establecimiento garaje que era nombre de Conrado Astigarrada que en el capítulo de distribuidores en el capítulo de concesionario aparecía que traía la marca hispano-suiza Elizalde Harley-Davidson los mejores sitios que había entonces cronológicamente de 1917 pasamos a 1928 que en el real un señor apellidado señor Bustillo en la calle Andalucía número 25 tenía un garaje que creo casi con seguridad que es de donde pudimos recuperar la viajera Chevrolet de 1929 que tenemos todavía conservando en el museo después de citar este señor del real pasamos al otro barrio que era el barrio Jordán o barrio del tesorillo Jordán por el general Jordán que fue el que lo inició que era un garaje que estaba en la calle Jacinto Ruy Mendoza que era el garaje San Cristóbal que estuvo una señora viuda ya llevándolo hasta el final y el hijo está todavía por Melilla y ya lo más reciente dentro de los que vamos a nombrar es también que en el apartado de concesionario nos nombramos como donde se vendía Sinca y Volvo que era el garaje central ahí está enfrente del parque y enfrente de lo que era la bandera de Marroco que es más conocido como ahora mismo Europa Central del Mueble efectivamente y después nos encontramos aquí la calle Puro porque aquí justo enfrente de este edificio donde está asesoría Lázaro aquí había un garaje que yo recuerdo perfectamente en los años 67-68 que yo venía a estudiar peritaje mercantil que donde es la casa de la juventud allí era la casa era la escuela pericial de comercio el director el director era don José Joguer el profesor estaba de matemática el padre de Manuel Quevedo que se llamaba don Manuel Quevedo estaba don Vicente que era director del Instituto Nacional de Ciudad Social que nos daba geografía en fin y por eso yo siempre pasaba y veía ahí a un señor alto y delgado con su madre que era la que siempre estaba en el garaje y él tenía un coche inglés negro muy cerrado por detrás y me llamaba la atención porque de entonces me gustaban los coches y por eso me acuerdo perfectamente del garaje de Fermín bueno por lo tanto entonces dejamos aquí este capítulo de garaje y hasta el próximo que nos iremos a gasolinera ahí está el próximo nos vamos a la gasolinera nos marchamos entonces pues venga vamos venga pues nos vamos que me underprows oh girl oh girl oh girl oh girl oh girl yeah 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 Gracias por ver el video.